Rosario bajo la unción del Espíritu Santo Celebrando el aniversario de la visitación del Espíritu Santo en la vida de la profeta Graciela Menegusi Sanidad, milagros e impartición profética Desde el jueves 18 al 25 de julio, 19 horas Nos ministrará la profeta Graciela Menegusi Lugar, Sala Sueños Sábado 20 de julio, 19 horas Contaremos con la presentación del nuevo libro de la profeta Graciela Menegusi La Nación Argentina y la realidad del Ministerio Profético Entre Ríos 1440, Rosario Invita, Ministerio Poderosa Visión Entrada libre y gratuita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!